¿Cómo están mis mujeres favoritas? Tan apasionadas, curiosas e incansables. Este es el lugar correcto. Tengo buenas noticias para el 2020. ¿Están listas? Yo se me estoy imaginando todo, ¿eh? Vamos a pensar ideas divertidas y a dejar la casa más linda. Ah, bueno. A descubrir las últimas tendencias. Si hay algo característico de este estilo, son los maxi vestidos. A emocionarnos. Y a vernos más bellas cada día. ¡Guau! Sigamos disfrutando juntas. ¡2020! ¡Allá vamos! Machine, tu estilo de vida.